Atención con esta información que tiene como protagonista Diego Armando Maradona y la información que acaba de aportar a través de su cuenta de Twitter su abogado, su representante Matías Morla que ahí dice claramente que Diego Maradona decidió no continuar en la dirección técnica de Dorados, el equipo de Sinaloa, el equipo mexicano por consejo médico, le dedicará tiempo a su salud y se someterá a dos operaciones de hombro y de rodilla, agradecidos a toda la familia de Dorados y continuaremos juntos el sueño más adelante una noticia entonces de último momento la explicación, la información a través de su representante Matías Morla sobre la situación de Diego Maradona y la desvinculación unilateral en este caso de Diego Maradona de Dorados de Sinaloa